¡Alto ahí, caballerete! En la cola, carabola. ¡Qué intromisión! ¡Es absolutamente inemisible! ¡Vamos, Narciso, hombre! ¡Cuidado esto! ¿Qué de ocurre? ¡Silencio, señores! ¡Este es un jeta! ¿Qué estáis esperando? Campaña de prevención y salud en el trabajo, Narciso. Todo el personal del paridor debe vacunarse contra la salmonellosis. ¿Y por qué estás tú aquí guardando cola, jefe? Hombre, Narciso, eso es meridiano. Según hemos ido llegando, nos hemos puesto normas de democracia. Pero, dire, si tú eres el dire, tú no tienes que guardar de cola. Tienes razón, mira por dónde. Desde luego, hay veces que parezco acarajotado, como dice Alfonso. Nos quieren quitar el sitio. Se lo aviso, señores. A mí no hay quien me mueva de aquí. Llevo en esto mucho tiempo como para que ahora, válgame el cielo, vaya a dejar mi puesto a unos jovenzuelos desvergonzados. Largo, largo de aquí. Ahuecando, ¿qué gerundio? Un atropello. ¡Esto es un atropello! Brutos, más que brutos. Mira qué espesado el tío, ¿eh? La antigüedad es la antigüedad, caballero. Empujad todos a una. Por el flanco derecho. ¿Qué es el punto débil que tiene? Si los abrigo, hombre. Sí. Malos, más que malos. ¡A la jefe! Camino despejado, la brigada ha triunfado. ¡Tramposos! 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 Estas son nuestras posiciones lógicas, Manolo. De eso nada, señor mío. Bien está que sea el puesto a la dirección. Pero ¿por qué han de estar delante mía la media luna o ese par de majaderos? Por mi posición en este paridor, yo he de estar inmediatamente después del mando, señores. En teoría sí, Manolo. Pero como estos son mis amigos naturales. ¡Hala! ¡Chúpate esa! Ventajas del cargo, Manolo. ¿Entiéndelo? La culpa de todo esto la tiene ese intrigante del gerente. Si llevase mejor la cocina, no tendríamos que sufrir esta afrenta de vacunación preventiva por su falta de calidad culinaria. Ya pueden ir pasando. El caso es que pasa tú primero, Narciso. Hoy me siento en... De eso resto. A mí tampoco me gustan las de inyecciones que me recuerdan a los de misiles. Que pasen a un de Cosemari. Yo no. Venga, hombre. Un poco de valor patriótico. Un paso al frente. A ver tú, alternativa. Un paso al frente. ¡Venga! A ver si eres la alternativa. ¡Venga! Bueno, ahí si estáis. Tú y al Antoni pidiendo más seguridad en el trabajo al Felipe. ¡Ay! ¡Ay, Agustín! Lo que hay que aguantar para ganarse la vida, ¿verdad? Vamos, vamos. Mi pobre Adolfo. Han sido unas curas de nada. ¿De nada? ¿De nada dices? ¿Cómo se ve que a ti solo te han quitado las palmeras o las vegetaciones o lo que sea eso? A mí me han roto el brazo para poder practicar enyesamientos, Agustín. Ánimo, mi pobre Adolfo. Todo sea por un cargo. Sí, Agustín, sí. Pero qué duro es esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué borrachera tengo! ¡Ay, con tanto... Peor es lo mío, prenda. Que con tanta alimentación extra, reconcentrada, me se va a poner el trasero como a la Cristina. Yo, que soy puro nervio y puro jarte. ¡Qué dolor va a ser insoportable! Venga, un poco de valor. No ha sido nada. Aquí tienes tu muela. No te quejarás, ¿eh? Te la he sacado limpiamente. ¡Ay! Pero sin anestesia, pedazo de bestia. Sí, Alfonso. Tengo una duda razonable. Y hay que decir que es una duda razonable. No sé si todo esto estará bien. No digas tonterías, Felipe, hombre. Que parece que está caragotado. No. Si yo, que soy gerente y cocinero, asumo las funciones del médico del parido, nos ahorramos un pastazo en sueldo. Que tú sabes lo que cuesta un médico privado, Felipe. Que entrar en médico es la ruina. La ruina. En eso sí lleva razón, Alfonso. Mira por dónde. Y además, de este modo me labra un buen futuro. Que nunca se sabe lo que le puede durar a uno un cargo, Felipe. Y eso es muy cruel, muy cruel. Esto pasa de castaño oscuro, señor mío. Hasta aquí podíamos llegar. Operando a diestro y siniestro. Y sin siquiera estar colegiado. Manolo, tú estás vilioso. ¿Vilioso yo? A mí no pueden gatuzarme con esas panemas, señor mío. Que no, hombre, que no. Que aquí lo dice muy claro. Temperamento expansivo. Hígado vilioso. Tendré que hacerte una trepanación hepática, hijo. Lo siento. Carmela. Anda, prepara el instrumental. No. Jamás. No consentiré que me ponga las manos encima. Vamos, Manolo. Un poco de comprensión. Valor, Manolo. Valor. Nunca. Nunca. Nunca jamás. Y la legión. A mí la legión. Venga, hombre. Si no quieres del hígado, al menos déjame hacerte una migdalitis. Va de retro, satanás. Va de retro. Hombre. Ya que estás aquí, voy a hacerte la fimosis. La fimosis. Ay, que me quita la vara de alcalde. Ay, que me la quita. Otra operación no, ¿eh? Otra operación no. Por lo menos una biosea de nada, hombre. Ay, eso. Ay, qué bien. Ya la quiero mucho. Pero será mala gente, hombre. Yo tampoco me aquello. Vamos. No estoy... Ya, ya, huyamos. Esto es horrible. Por favor, a mí la legión. Farta de valor y farta de todo. ¿Serán pringados? Esperarse, hombre. ¡Conserje! ¡Conserje! Aquí, aquí. ¡Conserje! ¡Gracias!